Música electrónica número 18, nombre de la música, fiesta de baile, autor Alex Menko Esta música es perfecta para dar ese efecto inspirador, enérgico, único a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música